Para anunciarles y a través de ustedes a todos los madrileños mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad de Madrid. Hace unos minutos el presidente del Gobierno y presidente también de mi partido, del Partido Popular, me ha recibido en su despacho y he tenido la oportunidad de comunicarle a él antes que a nadie esta decisión. Hace casi 30 años y tengo mis razones para llegar a esa conclusión. En primer lugar, que el proyecto de gobierno de la Comunidad de Madrid que lanzamos desde el Partido Popular el año 2003 se consolidó después de las elecciones de 2007 y en las elecciones del 2011 ha demostrado que el Partido Popular sigue siendo el favorito de los madrileños. ¡Gracias!